Hola amigos y amigas de Hogar TV, mi nombre es María, soy del restaurante Nona Teodolinda, soy la cocinera de acá, de este restaurante. Les cuento que este restaurante es un restaurante familiar, todos los integrantes de este lugar somos familia, fue un restaurante creado por la gracia de Dios, nacimos después de pandemia. Hoy quiero enseñarles a hacer una farinata que es italiana y es a base de harina de garbanzo, es una farinata donde no tiene gluten, por lo tanto las personas que no pueden consumir gluten lo pueden hacer, la pueden preparar, es muy deliciosa y saludable. Nuestra base es lo más lógico, la harina de garbanzo, lleva sal, polvo de hornear, lleva ajo, orégano, sí, esa es nuestra primera parte para hacer nuestra base. Lo hacemos en un bol, revolvemos absolutamente todo de a poquito, sí, poquito de todo, a nuestro gusto, normalmente porque hay gente que también puede ser que tengan problemas de salud y no puedan consumir muchos ingredientes. La revolvemos. Acá estamos haciendo la mezcla de la farinata, la base de harina de garbanzo, vea que así, si la mezclamos puede ser con una espátula o también se puede hacer con un bol, viene quedando así. Después de eso, lo que ya esté disuelta totalmente, la llevamos a un sartén, así, en un sartencito así, la metemos al horno o pueden hacerlo en cualquier tipo de refractaria y si, como lo desean, lo llevamos al tiempo al horno en un estimado más o menos de 10 minutos minutos en un horno. Listo amigos, como ya llevamos nuestra farinata al horno durante 10 minutos, ahora seguimos con el complemento para la farinata. ¿Qué lleva ese ingrediente, esta farinata? Nosotros utilizamos el tomate seco, pero usted puede utilizar cualquier tipo de vegetal, puede ser berenjena, zucchini, lo que tenga en su casa, usted lo puede, se lo puede agregar. También tenemos, le agregamos pollo, un poquito de crema de leche y la sazonamos, lo que le decía, a nuestro gusto, un poquito de sal, ajo, orégano, como usted lo desee. Y por último, para que quede bien gratinada y deliciosa, le añadimos un poco de queso mozarella. Vea amigos, este es ya toda la preparación. Lo vamos a llevar por unos minuticos a nuestro fogón para que todos los sabores se complementen, se mezclen y así la llevamos a gratinar con el queso mozarella al horno nuevamente por 5 o 10 minutos o lo que dependiendo de la cantidad de su horno caliente. Bien amigos, por acá estamos ya con nuestra siguiente preparación. Así quedó el pollo con el tomate seco y todo lo que le agregamos para seguir con nuestra farinata. Recuerden que esto fue una primera parte. Ahora vamos con la siguiente, que es, la vamos a rellenar. Y lo que le dije, ustedes esta farinata la pueden rellenar con cualquier cosa, no solo con pollo. Pues acá en el restaurante la hacemos de esta manera, pero ustedes la pueden hacer con cualquier ingrediente y sabe delicioso. Y es saludable ante todo, recuerden que hoy en día tenemos que cuidarlos. Por último, le agregamos el queso mozarella para llevarla al horno a gratinar. Por unos 10 minutos nuevamente. Seguimos con nuestra farinata. Vea, así es como queda la farinata después de que sale del horno. Pero para comprometarla y para que quede todavía más deliciosa, le picamos un poquito de albacón. Se lo agregamos encima de esta manera. Y vea como queda nuestro delicioso plato. Un plato exquisito, lo recomiendo y muy saludable. Listo amigos, así le damos finalidad a la preparación de nuestra farinata de pollo. No se le olvide que nos encuentra en todas las redes sociales como Nona Teodolinda. También nos encuentra en Chapinero Alto en la carrera sexta número 5737. Bienvenidos por acá, cuantas veces ustedes lo desean. Hasta luego amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!